¿De qué salió? El chino es, ¿no? Eh... ¿Pues a qué tengo chino? Más chino que... Salón ¡Lix! Otra, ¿dónde? ¿Rodillo a tu tía? ¿Rodillo a tu tía? ¡Rodillo! ¡Rodillo! ¡Este! ¡Este! ¿Qué haces? ¡Rodillo! ¡No! 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 ¡Y mi mamá le hace rodillo! ¡A mí también! Pero es uno... ¿Sabes lo que haces? ¡Sí, yo también le hago rodillo! ¡No! ¡Le van a romper su bolsillo! ¡Mirá!